Como Paco, Leges on me Vivo Faxon, Leges on me Mami, chula Si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que, no Si sos la chupia del trueno Mami, chula Si te vas, fue amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Dime, dime tú, que yo tengo que ser pa' verlo Me detrás de 6 a.m. en otro bar y un domingo Pero decime dónde estás, estoy en Cinco Sé que todo eso es bobo, sopa de los mismos Y que vos querés susturro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Sé que me fui Mami, no me digas que no Si sola ha chupiado el trueno Mami, tú la si te vas, fue amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego Ay, como me niego Baby, dime tú, que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Él a sus principios cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me ha enojado el padre Jugó por la preventa pero no dio tu modal Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados La vista en la cupido que mande a la mierda el lejos Y hace tiempo cambie la rila Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Sé que me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestabas es que estaba por Madrid Yo soy así Sé que me fui Me fui Fui Mami, no me digas que no Cuando sientas ya lo nuestro es el frío Si no te contestabas es que estaba por Madrid Me jodió el corazón Lo ha dejado rotuando a la mierda el mío Mami, no me digas que no Cuando sientas ya lo nuestro es el frío Si no te contestabas es que estaba por Madrid Me jodió el corazón Lo ha dejado rotuando a la mierda el mío Yo soy tú de los niños Surrí de esta área Y cuando es que no me rap me apla de todo a mi primaria Yo soy tú de los niños El rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá de la bombonera Yo soy tú de los niños Ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula Si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula Si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú Yo le llevo Ay, como me niego Dime tú Que yo tengo que ser pa' de Madrid Me despierto 6 a M en otro par de un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso es bobo, so' pa' de los mismos Y que vos querés un duro que te he puesto Pa' que te diga sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mí Dejo a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por Madrid Yo soy así Sé que me fui Por salir Chámame Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón No hay cabrón No hay cabrón No hay zumbis Ya no ven Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me ha jodido el corazón No hay cabrón No hay cabrón No hay zumbis Mami no me digas que no Como dalo Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos engancheado La vista le ha cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo cambié la regla Porque yo soy así Me quiere a mí Dejo a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mí Dejo a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por Madrid Yo soy así Llegué Me fui Me fui Mami no me digas que no Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Mami Me jodido el corazón No hay cabrón No hay zumbis Mami no me digas que no Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Mami Me jodido el corazón No hay cabrón No hay zumbis Mami Yo soy todo de los niños Surrí de esta área Y cuando me rap me apla de toda mi primaria Yo soy todo de los niños El rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá De la bombonera Yo soy todo de los niños Ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá De los dos puentes Como Paco, Leges on me Vivo Faxon, Leges on me Mami Chula Si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami Chula Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime, dime tú Yo le llego Ay, como me niego Dime Dime Que yo tengo que ser pa' de mañana Me despierto 6 a.m. en otro bar Y un domingo Pero decime dónde estás Estoy en 5 Sé que todo eso Bobo sopa de los mismos Y que vos querés Susturo que te he puesto Pa' que te diga Sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos Si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos Voy por tierra Voy por cielo Ni por mar Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio Porque era un wanna be Si no te contestabas Es que estaba por matriz Yo soy así Sé que me fui Mami, no me digas que no Si sola chupia del trueno Mami, tú la si te vas Tu amor y más famoso que Lenón Dime tú, dime tú Yo le llego Ay, no me niego Baby, dime Que yo tengo que hacer Mami, no me digas que no Mi hija es que estaba por matriz Yo soy así Yo soy así Llegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio Porque era un wanna be Si no te contestabas Es que estaba por matriz Yo soy así Llegué Me fui Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Me jodió el corazón, me quedó rotuando al fin conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.